¡Aguas! 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 ¡Recorriendo! ¡Adenso! Toda ley llegó acabando con todo, con Mario, un trentino, con todo lo que se ha llegado. La cadena de miración, para nadar de comentar, dice que mucho mojado, hay que poner la señal. Se meten por donde quieras, quieren ayudar a limpiar, cuídate que no se amarre, no agarra de un recogiendo a los muchachos malos, que te llevan, ¡ay! Se meten por donde quieras, quieren ayudar a limpiar, cuídate que no se amarre, no agarra de un recogiendo a los muchachos malos, que te llevan, ¡ay! Se meten por donde quieras, quieren ayudar a limpiar, cuídate que no se amarre, no agarra de un recogiendo a los muchachos malos, que te llevan, ¡ay! Se meten por donde quieras, quieren ayudar a limpiar, cuídate que no se amarre, no agarra de un recogiendo a limpiar, cuídate que no se amarre, no agarra de un recogiendo a limpiar, cuídate No jueguen a Toroso No se cuide caballero, los doneros que ya pueden agarrar Que se cuide los rumberos, que llego la pelera Se está inventando con los modos caballeros Ahí se puede corretar Que se cuide los rumberos, que llego la pelera Pero, 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 que agua Que va a caer, ya llego la pelera Que se cuide los monos caballeros, caballeros, caballeros Se llego la pelera, que se cuide los rumberos Y está dentro que va, agua, y acá atrás, agua Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y proche en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Hola mis amores, solo paso por aquí para decirles que quiero que pueden ver. Y puñarte en Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Y elijo de la colega, un saludo cariñoso caballero, a mi padre. Y elijo de la iglesia de Madrid, un saludo cariñoso caballero, a mi padre Buñabal. Hola mis amores, solo paso por aquí para decirles que quiero que se suscriban al canal de las 5 esquinas